Música Enhorabuena para todas y todos, es tiempo de vidas por Telesur, la revista cultural por excelencia de nuestra multiplataforma. Mi nombre es Aiza García y yo lo saludo desde un lugar muy, muy, muy hermoso. Es el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que está ubicado en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Aquí vamos a recorrer una importantísima colección de obras de artistas consagrados, emergentes y con ventanas a la historia antigua de México. Vamos a ver pinturas incluso de Diego Rivera. Y también vamos a conocer esos objetos que ahora son obsoletos, que se usaron durante muchos años en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que hoy en día tienen un altísimo valor museable. Les invito a acompañarme en los siguientes 30 minutos. Vamos a empezar ya con un repaso de lo que fue novedad cultural esta semana. Adelante, estudia. El Museo Chileno de Arte Precolombino lleva la exposición Machiquimum, Chamanismo Mapuche, a la Sala de Arte de la Fundación Minera Escondida en la ciudad Antofagasta. La exposición fue curada por Juan Ñanculef Huayquinao, un filósofo investigador e historiador mapuche. Don Juan hacía de vínculo entre esas comunicaciones y la propia comunidad. Es una persona que debe ser por lejos la persona que más sabe de estas prácticas mapuche hoy día vigentes. Y eso es muy importante entender que nosotros estamos mostrando hoy día cosas que están funcionando, que son operativas, que tienen un sentido para las comunidades. Bueno, yo he trabajado toda la vida porque soy hijo peumán. Mi madre tuvo un sueño a los seis meses de embarazo y le dijeron que iba a tener un hijo hombre después de haber tenido tres niñitas, mujeres que fallecieron tempranamente. Y en el sueño le dijeron que yo iba a ser un dador de conocimiento, un huayquichafiquimum. Y eso se cumplió perfectamente en mí porque mi abuela, también mi abuela materna, mi chuchu, fue machi. Y de ella empecé a aprender desde muy chico todo lo que es ser machi y la parte medicinal es mapuche. Las palabras en Mapudungún, machiquimum, puede traducirse como el conocimiento de los chamanes y resumen el tema que aborda la exposición. Se trata de una muestra de piezas arqueológicas relacionadas con las ceremonias, instrumentos musicales, indumentaria propia de las y los machis, videos documentales y escenas de sanación de diversas comunidades indígenas de América. Además de ilustraciones e infografías sobre botánica medicinal usada por los médicos chamanes. Así se fortalece la identidad cultural y se preserva la rica cultura originaria de los pueblos americanos. En Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deporte promueve el rescate y la práctica del juego de pelota maya a través de un partido de exhibición en el Instituto Nacional Experimental del Municipio de San Pedro, Zacatepeques. Los guatemaltecos son herederos de la antiquísima civilización maya, cuyas costumbres no han perdido vigencia. El juego de pelota maya, que en la lengua prehispánica se llama Poc Tapoc, es más que una oportunidad de divertirse para los antiguos mayas y para sus descendientes. El juego simboliza la lucha entre el bien y el mal. Antes que nada, hermandar los lazos entre los jugadores del juego de pelota maya y dar a conocer a todos los países y a toda la gente lo bonito de este juego ancestral. Así también queremos traer a nuestros chicos, que son jóvenes, para que vayan aprendiendo del juego. Me di cuenta que no solo es un juego, sino que también vemos parte de la educación bilingüe o parte de nuestra originalidad, que involucra la música, involucra el idioma, nuestros tejidos. La civilización maya se desarrolló desde el año 1800, antes de la Era Común, hasta el año 1697, año en que se produjo la caída de su última ciudad a manos de los invasores españoles. Esta civilización se asentó en los territorios que hoy ocupan las naciones de Guatemala, México, Belice, Honduras y El Salvador. El Salvador se caracterizó por poseer una cultura altamente refinada, por sus hermosas ciudades-estado, sus avances en la ciencia astronómica y por la producción de hermosos objetos de cerámicas, murales y esculturas. El Poc Tapoc, o Juego de Pelota Maya, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación de Guatemala y gana popularidad entre los jóvenes de toda la región mesoamericana, en el que el Imperio Maya tuvo influencia. Hoy les traigo dos recomendaciones literarias. El primer libro que sugiero leer es Lo que guarda la noche, de Mireia Martínez Tamayo. Fue publicado por Ediciones Porrúa y es un relato que invita a soñar y también a nacer de nuevo para convertir nuestra vida en muchas vidas. Interesante, ¿no? La segunda recomendación es de la editorial Almadía. Se titula Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio. La autora es Andrea Chapela. Se trata de 10 relatos que nos alertan de un futuro donde la tecnología y el ser humano ya se han hecho uno mismo. Aprovecho para decirle que si usted tiene alguna recomendación de tipo cultural, puede hacerla llegar a nuestra cuenta en Instagram y en ex, que es tomenota.arrobavidas.telesur. También a la mía, que es arroba.aisatelesur. Ha llegado el momento de irnos a una breve pausa, pero ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! El programa del día de hoy está dedicado a Minah Hamouda, una artista plástica palestina que ha plasmado en murales la verdad sobre lo que ha ocurrido en Gaza desde que comenzó el genocidio más brutal por parte de Israel el pasado 7 de octubre de 2023. La obra de Hamouda nos recuerda que la vida puede resurgir de entre las cenizas y que la voluntad de seguir creando se puede convertir en el motor que mueve a todo un pueblo. Es el aguerrido pueblo de Palestina. Entre las ruinas de Gaza, Minah Hamouda, una artista plástica palestina, dibuja murales en las paredes. Sus dibujos ilustran el sufrimiento de la guerra y de la vida del pueblo palestino en la franja de Gaza. El brutal bloqueo y los bombardeos del ejército israelí solo le han dejado paredes semidestruidas. Para dibujar, solo utiliza lo que tiene a mano, carbón vegetal o tizas. Los palestinos que viven en la franja de Gaza no tienen como suplir las necesidades más básicas, como la comida, la electricidad o el agua potable. Así que para Minah Hamouda, conseguir materiales de pintura y lienzos es un imposible. Atrás quedó el tiempo en que tenía un taller donde pintaba con los colores y sus dibujos reflejaban otra realidad. La realidad de Minah Hamouda es la misma que la de muchos palestinos que viven bajo el fuego constante del gobierno sionista de Israel. La pintura es una de las formas de resistencia de los artistas que aún sobreviven a los bombardeos y el bloqueo. Usan sus habilidades y conocimientos para animar a sus vecinos y ayudarlos a manejar el dolor y el trauma de la muerte. Yo he encontrado en la escuela, que ha hecho todo el trabajo y los servicios de las cosas. Y los servicios de las cosas que he tenido en casa. Yo intenté que me arreglar en el lugar de un estilo natural, pero no lo conseguí. Porque no tengo nada que más, lo que más me arreglar en el lugar. Y el primer lugar que llegamos aquí, hasta el 3 o 4 semanas en la escuela, no he conseguido que me arreglar en las cosas que no he hecho. No, no, no. Al igual que otros artistas, la obra de Mena ha sido afectada por el horror de la guerra. La obra de Mena ha sido afectada por el horror de la guerra. Estas obras y otras manifestaciones artísticas se han convertido en el testimonio cultural de un conflicto de más de 50 años que ha cobrado la vida de miles de palestinos y el desplazamiento de cientos de miles. Mena Hamouda, al igual que otras artistas, escriben la historia de Palestina entre las ruinas y el asedio. Ha sobrevivido, pero miles de cultores han sido asesinados al ser víctimas de los bombardeos. Estos murales sobreviven al igual que los palestinos y palestinas que resisten la ocupación israelí. Perdí todo lo que amo, perdí muchas cosas. Empecé a dibujar esos sufrimientos y eventos y a expresarlos y a expresar todos mis sentimientos en estas paredes. Antes de continuar el recorrido por el museo, quiero que nos detengamos un poquito en esta parte del museo. Ya les dije que estamos en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, aquí van a ver obras de arte. Gran parte de esta colección se ha formado gracias a un programa llamado Pago de Especie, donde los artistas pueden cumplir con sus obligaciones fiscales poniéndole precio a sus obras, por decirlo de alguna manera, y luego entregándola en pago por sus impuestos. Recordemos que esta fue la iniciativa encabezada por el gran muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. Claro está, no todas las piezas se quedan aquí, muchas son enviadas como Patrimonio de la Nación a las distintas dependencias del gobierno. Lo que busca el gobierno es que se conozca en todos lados el arte mexicano. Y yo quiero detenerme en esta obra de arte donde estamos grabando precisamente. Me he puesto aquí justo para mostrarla bien. Es una pieza de Raúl Anguiano y se titula El Beso. Y es, por decirlo así, bastante conocida en México. Por eso nos hemos detenido aquí. ¿Qué le parece? Yo le invito a seguir el diálogo por medio de nuestra cuenta en Instagram, en ex, que es arroba vidas telesur. Atentos. Raúl Anguiano y la Nación a las piezas de Raúl Anguiano. Raúl Anguiano. Amén. y como el cine también es cultura vamos a conocer uno de los festivales de la gran pantalla más importantes del mundo se trata del Festival Internacional de Cine de Beijing que cada año entrega el premio Tian Tian a las mejores películas del mundo su gran propósito ha sido fomentar la diversidad de la industria cinematográfica una gran idea, ¿no? sin duda, es lo que sigue, veamos el pasado 19 de abril se inauguró en China el Festival Internacional de Cine de Beijing un encuentro internacional destinado a la promoción del cine chino y de otras latitudes el intercambio cultural es uno de los objetivos de este evento cuyo lema para el año es la luz y la sombra aprenden la una de la otra y se benefician mutuamente de sus caminos nos targetamos la audiencia chino, esa es nuestra co-audiencia pero, claro, nuestro trabajo es de hacer el cine chino más accesible a una audiencia más amplia y eso es donde tenemos mucho esfuerzo que tenemos que hacer en promover el film organizando prescribciones, obteniendo los medios locales encuentro el ángulo que puede atraer la audiencia local en el contexto de este evento internacional que impulsa y reconoce los mejores trabajos del séptimo arte se lleva a cabo un certamen en el que los ganadores reciben el premio Tian Tam en esta edición se postularon a la competencia por este galardón un total de 1.509 películas nacionales y extranjeras que serán evaluadas por un jurado mixto compuestos por reconocidas figuras del cine entre las que destaca el director serbio Emir Kusturica Este festival, que nació en el año 2011 ya cumple su edición número 14 Este evento es impulsado como una estrategia para fomentar el intercambio de artistas dentro de la industria global del cine Esta edición cuenta con Brasil como país invitado de honor para celebrar los 50 años del establecimiento de relaciones comerciales entre ambas naciones Por ello, cuatro películas brasileñas fueron seleccionadas para participar en el festival No hay mejor forma de tratar la integración entre estas importantes naciones que el cine El cine es un espacio que nos emociona el cine es un espacio que nos hace conocer otras realidades y es un excelente vehículo de integración entre las naciones Y es muy importante para ambos los países que podamos dialogar con la juventud de estas naciones Mostrando un poco de nuestra cultura De un lado, de la China Esta cultura milenar tan rica y tan diversa Y del Brasil, mostrando un poco de nuestras potencialidades y de la alegría del pueblo brasileño El evento, cuya duración es de nueve días contará con 27 salas de cine en la ciudad de Beijing y muchas otras en las municipalidades vecinas de Tianjin y Hebei donde se estarán proyectando varias de las películas participantes Antes de presentar el tesoro cultural de esta semana Yo quiero que nos detengamos en esta obra de Rufino Tamayo que se titula Afrodita desnuda Es una de las obras más conocidas de Tamayo aquí en México Y bueno, quien va a estar a cargo de nuestro segmento de tesoro cultural es la actriz de teatro y doblaje venezolana Livia Méndez Escuchemos su experiencia en el mundo de la escena Hola, soy Livia Méndez Actriz de teatro y doblaje de voces En este momento estoy en el estudio de grabación de doblaje Si quieres incursionar en este arte pues tienes que prepararte mucho Debes leer en voz alta Respirar muy bien Vocalizar todos los días Y tener mucha disciplina Se nos acaba el tiempo Pero antes quiero dejarles una pregunta Para que respondan a través de nuestras redes sociales La cuenta es arroba vidas telesur Tanto en Instagram como en ex Y bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién es su pintor latinoamericano favorito? Yo les agradezco mucho a ustedes por su sintonía y lealtad También al Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México Por habernos abierto hoy sus puertas Nos despedimos ya con el tema Nana Urgente para Palestina Interpretado por Marwan Nos vemos la siguiente semana Y que la sonrisa no se escape de sus labios Chao No puedo hacer una canción de paz Si no me puedo ni mover No puedo hacer una canción de paz Si no me puedo ni mover Soporte El miedo atroz entre las mantas Que todos me dieran la espalda Y todavía sigo en pie Recuerda bien Que no hay rumor que me defina